En este caso tenemos un complejo que es un imaginario puro, es la unidad imaginaria, así que lo voy a representar. Supongo que esta circunferencia tiene radio 1, mi W sería esto, o sea que el argumento, la longitud de este arco es pi sobre 2, corresponde a 90 grados, así que el módulo de W es 1, el argumento de W es pi sobre 2, y con eso voy a trabajar directamente la fórmula de De Moabre. Las raíces quintas van a ser unos complejos z sub k con k, siendo de 0 hasta 4, hasta n-1, de la raíz n del módulo por coseno de el argumento de W, más 2k por pi, todo dividido en, más i por el seno de lo mismo, esto no lo escribo dos veces para no hacerlo más tedioso de la cuenta, es siempre la misma historia, todos los ejercicios son lo mismo. A ver, z sub 0, la primera, es raíz quinta de 1 por el coseno de pi sobre 2, 2 por el seno de pi sobre 5, más i por el seno, ¿cuánto queda esto? Acá, desaparece, me queda pi sobre 2 sobre 5, es pi sobre 10. O sea que tengo 1 por coseno de pi sobre 10, más i seno de pi sobre 10. E a la i pi sobre 10. Esa es la primer raíz. Podría pasarlo a forma binómica, pero me daría un valor de seno y coseno de pi sobre 10, que a mí no me dice nada, es un valor cualquiera. Ahora, pi sobre 10 es, yo lo pienso en grados, 180 grados dividido con 10 son 18 grados, será por acá, aproximadamente ahí. Todos estos dibujos no tienen que ser exactos, ¿si? Como el módulo de W es 1, esto es la W, acá tengo que el módulo de este también es 1, esto es Z0. Y a partir de esto tengo que tener un pentágono, un polígono regular, con 5 lados, porque son raíces quintas. Vamos a ver cómo queda eso. Bueno, sigamos. Z1 es 1 por coseno de pi sobre 2 más 2 por 1 por pi, o sea 2 pi sobre 5, más i por el seno de, a ver, pi sobre 2 más 2 pi, son 5 pi sobre 2 dividido 5 sobre 1, me queda. Y seno de, perdón, perdón, 1 por el coseno de, 5 pi por 1, 5 pi sobre 10, o sea que eso es pi sobre 2 más i seno de 5 pi sobre 10. Acá tengo la segunda raíz, Z1, que coincide con W, o sea, esto sería e a la i, 5 décimos de pi. La segunda raíz, Z2, es 1 por coseno de pi sobre 2 más 2 por 2, porque ahora acabaré 2, por pi, todo dividido 5. Me queda 2, 8 más 1, 9 décimos, 9 décimos de pi. O sea que me queda acá. 1 por e a la i, 9 sobre 10 de pi. Esta es la tercera. Me voy a fijar un detalle, a ver, de acá a acá, ¿qué diferencia hay en el argumento? Y de 1 décimo a 5 décimos le tuve que agregar 4 décimos de pi. De 5 décimos a 9 décimos le tuve que agregar 4 décimos de pi, que eso es el ángulo. Bueno, Z3 será 1 por e a la i a la 9 décimos de pi, más, le voy a sumar simplemente, 4 décimos de pi. O sea que me quedará 1 por e a la i, 13 décimos de pi. Y Z4, obviamente lo voy a hacer de manera análoga, 13 décimos de pi, más, 4 décimos de pi. E a la i, 1 por e a la i, 17 décimos de pi. Muy bien, ahí voy a tener un pentágono regular que va a empezar acá. Aproximadamente no es simétrico, sí, es simétrico acá, perdón. Ahí. Y me faltan ahora tres lados. ¿Ven que tengo 1, 2, 3, 4 o 5? Aproximadamente por ahí. Lo tendría que haber pasado a grados y pensado un poquito mejor para que salga más lindo, pero como en definitiva se trata de hacer un dibujo aproximado, eso debiera ser suficiente. ¿Sí? Estas son las raíces. Z0, Z1, Z2, Z3 y Z4. Si quieren lo hacen con un transportador para que quede bien bien regular y le van a dar ángulos bien bien precisos. Muy bien, hasta la próxima.